Y en la siguiente nota conocerá las bondades de la papaya, fruta que ha sido investigada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en beneficio de la salud bucal. ¿Qué tanto sabes de la papaya? La papaya es una fruta muy buena para limpiar el estómago, para el hígado, cuando tienen problemas de digestión. La papaya es muy nutritiva, en el verano, con los jugos, los refrescos. Muy agradable, vitamina, nada más para tomar un refresco, para tomar toda la mañana jugo de papaya. Sé que es bueno, como se llama, para el hígado, para el estreñimiento. De la papaya que es buenísima, es buena para el funcionamiento del estómago. Para ablandar carnes, con la cáscara, con la misma pulpa también, se licúa y se ablandan las carnes. Las pepitas también es buena, algunos usan para adelgazar, dicen. Ay, la papaya es una gran cosa, es bueno para el hígado, para el estómago, cuando estás estreñida es buenaza, para el estómago. Es fabulosa para la digestión. Bueno, que es una fruta que tiene muchas funciones de tipo, hasta de medicinal, ¿no? Aparte de las vitaminas que contiene, que todo el mundo creo conocemos. Pero no solo eso, investigadores científicos de la Universidad Nacional de San Marcos han descubierto que la enzima de papaya puede combatir la caries. ¿Cómo? La papaya tiene papaina y esta mata las bacterias, por tanto, impide su reproducción de las mismas y es antiinflamatoria. Los investigadores han señalado también que la papaina es una enzima que ayuda a digerir las proteínas de los alimentos. Por ello, han elaborado un gel para su aplicación dental. Las pruebas preliminares se realizaron con pacientes de la Facultad de Odontología de la misma universidad. Y los resultados fueron satisfactorios. Sin embargo, cabe precisar que el consumo directo de esta fruta no será suficiente para combatir este problema de salud bucal.